Así es, Yarizola, a esta hora te saludamos, así como a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla venezolana de televisión, desde el Teatro César Rengifo de Petare, porque a esta hora el alcalde José Vicente Rangel Ábalos está instalando, va a juramentar el comando de campaña en esta región del estado Miranda para el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, en el que está llamado a participar el pueblo venezolano. Más de 20 millones de personas están llamadas a defender este territorio del esequivo que es histórica, legal y políticamente venezolano. Escuchamos de inmediato al alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos. Y nuestro mar, que significa la tierra, el mar que da, ese mar es de nosotros. Y nosotros no podemos aceptar que vengan ahora gobiernos extranjeros, gobiernos apoyados por las transnacionales como la Exxon y siempre Estados Unidos detrás de esto, están ocupando de que Venezuela pierda todo el esequivo, pierda el mar territorial y perdamos nosotros nuestra riqueza, que nos la debemos, que es de nosotros, que nos la ganamos con una guerra de independencia. Nadie nos dio a nosotros el territorio de nuestra Venezuela. Venezuela es un territorio que se formó en base a las luchas de nuestras héroes, empezando por Simón Bolívar y todos los que conocemos, Urdaneta, Sucre, Sublé, etc. Todos ellos y todos los humildes venezolanos que estuvieron junto a ellos luchando por tener nuestra independencia y tener nuestra soberanía. Nosotros no estamos suplicando, no estamos suplicando de lo del esequivo. Nosotros estamos exigiendo la verdad y exigiendo lo que nos toca a nosotros, lo que es de nosotros. Eso es lo bello y lo hermoso. Por eso le digo a todos ustedes, tenemos que planificar bien. Tenemos que planificar bien nuestras acciones. Ya nosotros, en esta semana que viene, llamaremos a reuniones por sectores, porque este es un comando muy grande. En este comando, que son alrededor de casi 70 personas. Lo estuve leyendo aquí, no lo voy a leer en público. Porque hay personas, bueno, se les pasó a meter una y otra persona. Yo no quiero que nadie quede disgustado con el comando. Yo quiero que nosotros todos sintamos que somos del comando. Que estamos por la recuperación de nuestro territorio, esequivo. Y claro, con la rapidez que se están dando las cosas, ustedes lo saben. Ayer se juramentó el comando regional de ayer para hoy, mandaron la juramentación del comando ya municipal. Y bueno, y en esa rapidez y en eso, faltaron algunos nombres, que lo estaba viendo aquí. No quiero, y ustedes me conocen a mí. Yo soy una persona sumamente amplia, con todos, muy amplia. No me gusta que quede nadie afuera. Todos nosotros, todos nosotros tenemos un valor, óigase bien. Todos nosotros tenemos un valor. En la parte social, en la parte política, en la parte cultural. Aquí está también el polo. Tiene un valor nuestros compañeros del polo. Los felicito. Todos tenemos un valor. Por ejemplo, estoy viendo a la burriquita. ¿Quién puede hacer campaña si no ella? ¿No es verdad? Tú no eres burriquita. Ajá. Por eso tenemos que ser amplios. Para llegar a todos los factores que tenemos. A los agricultores que tenemos aquí en Sucre. A los trabajadores. A los cultores. A todos. Por eso no voy a leer. No quiero que haya quedado alguna persona fuera de eso. Se vaya a sentir. ¿Y por qué se puede sentir? Se puede sentir porque su corazón está por la lucha del esequivo. Que no nos quiten el esequivo. Y esa persona puede sentir. Bueno, pero si yo estoy con el esequivo. Yo estoy con Venezuela. ¿Por qué no me metieron? Yo no quiero que encurramos en eso. Yo quiero que todos, en la capacidad que tenemos todos nosotros. Yo quiero que todos utilicemos la capacidad propia humana que tenemos todos nosotros en nuestros territorios. Yo veo muchos compañeros y compañeras aquí. Y muchos dominan territorios. No es que dominan, sino que hacen trabajo en ciertos territorios. Veo Cacahuita, veo a Petares, veo al norte, veo al sur, etc. Mariche, Dolorita, exacto. Todos tienen un trabajo que hacer en su territorio. Por eso la utilidad, no es la palabra utilidad. Por eso la importancia de estar presente en este comando. Y de aquí, y de aquí, ustedes saben, ya nos iremos a reunir. Ya ustedes hoy tienen que pensar, ajá, ¿qué vamos a hacer con los jefes de calle? Tenemos que abrir comandos de jefes de calle, comandos de jefes de comunidad, jefes de VCH, etc. Ajá. ¿Y cuál va a ser el discurso? ¿Cuál va a ser el discurso, por ejemplo, de ese jefe de calle? El jefe de calle conoce quién puede estar disgustado con nosotros y quién no está disgustado con nosotros. O una persona que está apartada de todo, jefe de calle conoce. Ajá, bueno, ¿y con qué palabras, con qué discurso le va a llegar a esas casas, a esas viviendas del jefe de calle? Eso es importante. Acuérdense que primero que todo, eso es algo por el país. Esto no es por votar por Nicolás Maduro, ni es votar por un alcalde o por un gobernador. No, aquí no hay nada de eso. Nada de eso. Aquí es el país y la oposición, oígase bien, la oposición está planificando para sabotearnos el proceso. ¿Qué significa sabotearnos? De que se queden personas sin ir a respaldar un proceso del referéndum por nuestro territorio. Ya están planificando una campaña. Ya están planificando y le dirán a la gente, tú vas a apoyar a Maduro. Esto no es Maduro, compañero. Eso es lo que hay que explicar. Eso y otras cosas más. Hay que ser muy sencillo. Hay que ser muy sencillo en la explicación. Ya la explicación la llegaremos a todos ustedes. Ustedes debatirán. Ustedes le agregarán pensamientos mismos de ustedes, ideas de ustedes. Se lo podrán agregar. Y yo, para terminar, yo estuve leyendo el periódico hoy en la juramentación de ayer de la capital, que estuvo Jorge Rodríguez, y me gustó una frase que él dijo, que fue de un escritor. El escritor se llama Enrique Bernardo Núñez. Y él dice, la única parcialidad digna de nutrir, ser parciales por los nuestros. Por nuestros hijos, por nuestro terruño, por nuestro mar territorial, por nuestros ríos, por la verdad, por la victoria, parciales por nuestra propia sangre, por Venezuela. Esa es la lucha de nosotros, por Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Todos pues, vamos a juramentarnos. Sí, vamos para allá. Vamos para allá, compadre. Ah, y el lunes, y el lunes, miren. Yo sé que es fuerte la cosa, pero ¿qué vamos a hacer? El lunes tenemos que hacer una marcha. Va a ser cortica. Horario cómodo, la hora cómoda, el momento cómodo, y el sitio cómodo. Va a ser bajadilla. Va a ser bajadilla. Va a ser de dónde a dónde, Gladys, se me olvidó. De la Bartolomé, bajando, va a reunión, terminando en el Carmen. Es papita. Ajá. Esa es la marcha que vamos a realizar el día lunes. A las tres de la tarde, ya el sol ha bajado. Así que vamos a juramentarnos. Escuchando al alcalde del municipio Sucre, José Vicente, Rangel Ábalos, juramentando en este momento al comando de campaña en esta región del estado Miranda. Se dispone en este momento a cumplir con la población de Petare. Todos, todos. Evito, ¿por qué están sentados allá? Bueno, vamos a juramentar entonces este gran comando de nuestro esequivo. Nosotros, hombres y mujeres, viviendo aquí en el gran Sucre, hoy día en la parroquia Petare, nosotros juramos, de lo más profundo de nuestro corazón, que a partir de hoy se inicia un compromiso con toda nuestra Venezuela. Y nuestra gran labor es hablar en cada esquina de nuestro municipio con nuestros vecinos, amigos, para que salgamos todos el día 3 de diciembre a este referéndum por nuestra patria. Es el referéndum que tiene que ver con nuestro territorio venezolano. Y nosotros seremos hombres y mujeres que estaremos trabajando para hacerle ver a todos nuestros vecinos que el territorio del esequivo y su mar territorial es de la patria venezolana. ¡El sol nace! Saludos, compañeros. Están juramentados en el comando.